Bienvenidos, así damos comienzo a este primer bloque de la Bohemia Show TV. Hoy desde la sede de Adi, en la parte de Córdoba, ¿verdad? Esto es a nivel nacional, hoy estamos en la sede de Córdoba. Pero hacemos un recorrido rapidito, rapidito, nos vamos a Malagueño, al cierre exclusivo de una noche fantástica, con buena música y un cierre fenomenal con el Negro Videla. El puente me queda bajito, si es de tirarme, y de tirarme como una princesa que debo dar. No me empate a nadie, esta vez suplicar, pero me andas corriendo, ya no me quieres besar. Somos tonto, tú eres la culpable de que yo esté muriendo, te veo de flaco y con penas por dentro. Que debe amar y que siga sufriendo, te veo de flaco y con penas por dentro. ¡Viva! ¡Ah, sí, amor! Que debe amar y que siga sufriendo, te veo de flaco y con penas por dentro. ¡Viva! La mujer que se case pa' tener a su marido, tú ando pirudeo, de vida te digo, me tienes a dieta y no me das cariño, acabado de este asunto. Te digo, tú eres la culpable de que yo esté muriendo, te veo de flaco y con penas por dentro. Que debe amar y que siga sufriendo, te veo de flaco y con penas por dentro. ¡Viva! 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 Y que lo que cynicio es hacer, чудó, Tú, ay, tú, ay, tú, hacer causa de mi muerte Tú, ay, tú, tú, por no cuidarme ni atenderme Tú, ay, tú, mi vida tú, dividiéndote con los demás Tú, ay, tú, tú, ay, tú, ay, tú, de una noche no podré aguantar El puente me queda bajito sin retirarme De tirarme como una princesa que debo jodar No me cuesta nada y te haré suplicar Pero me andas corriendo, ya no me quieres besar Tú, ay, tú, tú, eres la culpable de que no esté muriendo De peor, de blanco y con pena por dentro Quédeme amar y que siga sufriendo De peor, de blanco y con pena por dentro No es la culpable de que no esté muriendo De peor, de blanco y con pena por dentro De peor, de blanco y con pena por dentro Volveré Porque te quiero Hasta tu cuerpo Yo volveré 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 Serás mi estrella Si no, si tú me esperas, mami Yo volveré Sigue Eso Óyeme, amotecadora Recíbala No ha vuelto por la taberna Por mí Pregunta a los marineros Encienda frente a la puerta Y allí Suspiras por mis recuerdos Si alguno del aula Como se va Porque él enseña Me ha dicho No es una promesa Rota Esa La historia De un compromiso Volveré Volveré Porque te quiero Siempre Volveré Volveré Serás mi estrella Si tú, si tú me esperas Yo volveré 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 Si un día siente frío Tu corazón Recuerda Mujer Que alguien te ama Volveré Más por lo que quieras Sé discreta Si alguien te pregunta De quién soy Tú sabrás Y escondes Mi tarjeta Ajá Mami Aguadá Si Te seré bien ocupada Con tus cosas Y Perdóname Perdóname Si en algún De un fin Hoy Mandándote las 25 rosas Que son las horas Que a diario pienso en ti ¿Aún dos? Por el estado Quédate 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 Si un día siente frío Tu corazón Recuerda Mujer Que alguien te ama Por eso Amame No déjame vivir Mi vida Sin volverte a ver No me detengas Porque a ti Yo para no perder Un dos nomás Que ya no sabe Lo que hacer Amame Por eso Mi vida Ser feliz Buscándote lo que Hicimos un recorrido Para vos Que estás del otro lado Para vos Que te gusta La remera roja Que sos fan De Luis Miguel Estuvimos en la previa De lo que fue La noche De Luis Miguel Míralo La que no espera Nada Tú La misma De ayer La que no supe Amar No sé por qué Amiga Tú La misma De ayer La incondicional La que no espera Nada Tú La misma De ayer La que no supe Amar No sé por qué La bohemia A mí A mí ¡Gracias! 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 Noche espectacular, ¿cuántos hombres solos quedaron esa noche? No, pero hubo varios muchachos ahí en el Orfeo, mirando la noche de Luis Miguel. Quedate ahí, vamos a la primer pausa del programa. Chiquito, chiquito, ya regresamos. Carnicería Luna y Uncor Pollos. Ventas por mayor y menor, cortes de cerdo, productos congelados, embutidos, brosas. San Martín 451, Unquillo. Carnicería y verdulería Palermo. Pollos, brosas, siempre ofertas en carnes y verduras. Santa Ana 3983, Barrio La Madrid. Recibimos tarjeta. Autoservicio El Tucu. Productos congelados, carnicería, almacén, abierto todos los días. Recibimos tarjeta. Santa Ana 5940, Barrio Parque La Vega. Electrofer, ferretería en general, electricidad, sanitarios, amplio horario de atención. Recibimos tarjeta. Namuncurá 5522. Los tres terneros. Don Bosco 4254. Carnes de ternera, cortes de cerdo, pollos, brosas. Abierto todos los días. En Facit, creemos que no hay nada más importante que la salud de tus cultivos. Por eso creamos los productos con la mejor calidad del mercado, que optimizan al máximo el rinde de tu producción. Cada año, se renuevan desafíos que ponen en riesgo la campaña. Pero trabajamos codo a codo con el productor en cada etapa, fortaleciendo la confianza. En Facit, nuestro éxito es el éxito de nuestros clientes. Así en el campo como en la vida, lo que más nos importa, mejor lo cuidamos. Facit, a la altura de tus necesidades. Dragstore, Parada 926. Almacén. Fiambres, bebidas, pastas. Abierto de lunes a lunes. Pedro Cavia, 4800. Nuevo Poeta Lugones. Distribuidora Lourdes. Ventas por mayor y menor. Fiambres, quesos, bebidas, tablas de fiambres. Padre Claret, 6131. Los Boulevares. Despensa Coquito. Frutas, verduras, cigarrillos, milanesas. Recibimos débito. Estamos en Nassol, Grimaud, 2797. Nuevo Poeta Lugones.